Siéntate a mi lado. Sergué, ¿y cuál de las dos parece más joven? ¿Y bien? Usted, desde luego. Ah, bien. ¿Lo ves? Ahora eres un escritor de verdad. Y yo soy actriz. Debería haber una historia de amor. Tu madre te adora. Está celosa. Y está en contra de mí y de la obra porque ella no va a participar y mi nazi. Yo soy actriz. Mis facturas de vestuario podrían arruinarme. ¿Qué dicen de él? Eres el escritor más brillante de Rusia. ¿Qué escribe? Una idea para un relato. Busca la fama. Extremadamente celoso. Necesita un corte de pelo perpetuamente infeliz. Estoy de luto. Por mi vida. Jamás me abandono como suelen hacer otras. Podría interpretar a una niña de 15. ¿Por qué estás tan nerviosa? Me da miedo actuar para tu madre. Frío, vacío, horrible. Mi opinión es justo esa. ¡Se acabó! La obra ha terminado. ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué he hecho yo? ¿Has visto a Nina? Ha ido al lago con Boris. ¿Qué se siente al ser famoso? Espero que no le estés adulando. Me miras como si fuera un desconocido. No me sigas. ¡Has perdido la cabeza! ¡Me da igual! ¡Basta! Me ha retado a un duelo. ¡Oh, no! Mírame a los ojos. No me abandones. No puedes pasarte la vida esperando a que ocurra algo. ¿Recuerdas lo maravilloso que era antes? Quédate aquí conmigo. Se trata de saber cómo seguir. A pesar de todo. ¡Apouso! No puedes. ¡Apouso! ¡Apouso! Gracias por ver el video